Este es Antonio. Le encanta construir cosas y resolver rompecabezas. Antonio no se da cuenta, pero hay empresas que lo están acechando. Antonio camina la secundaria todos los días. En camino pasa por tiendas que tienen una cosa en común. Todas venden cigarrillos y un montón de otros productos de tabaco. De hecho, en California hay una tienda que vende tabaco por cada 254 niños. ¿Por qué es esto un problema? Porque las compañías de tabaco ponen anuncios llamativos que influencian a nuestros niños a que fumen. Y muchas de estas tiendas se encuentran a dos cuadras de las escuelas. Tal vez te sorprenda que las investigaciones demuestran que los anuncios de tabaco son más poderosos que la influencia de los amigos. Es posible que tú no hayas visto anuncios de tabaco recientemente. Pero Antonio los ve todos los días en su comunidad. Y tiene doble la probabilidad de empezar a fumar. Debemos defender a nuestros niños y protegerlos de una adicción de por vida. Aprende más sobre lo que puedes hacer en CaliforniaSinTabaco.com Aprende más sobre lo que puedes hacer en CaliforniaSinTabaco.com